No podemos olvidarnos de Jack Nicholson, genial en Batman y Mars Attacks, en la que hace Galar de un gran sentido del humor. A mí estas cosas me matan de risa. En el apartado femenino destaca la presencia de Winona Ryder. Hablamos nuevamente de Vita El Chus y Eduardo Manostijeras, sobre todo en esta última en la que comparte protagonismo junto a Johnny Depp. Su última actriz fetiche es Elena Von Han Carter, que aparece en el reparto de Big Fish, la última película que ha llegado a las carteleras. Una actriz polifacética. Sirva como ejemplo su trabajo en el planeta de los simios, caracterizada como un chimpancé. Al margen de estos, muchos otros actores, que sin ser grandes figuras, se han convertido por derecho propio en parte importante de sus realizaciones. No podemos olvidarnos de Christopher Walken, misterioso caballero sin cabeza que mantiene en jaque a los habitantes de un pueblo conocido como Sleepy Hollow. Más desconocido, pero no por ello menos importante, un actor como Jeffrey Jones, en películas como Beatles, Ed Wood y más recientemente Sleepy Hollow. O una actriz como Lisa Marie, espectacular en todos sus trabajos. Un gran reparto de actores que no dejan indiferente al espectador. ¿Quién no conoce la historia de Frankenstein o el cuento de Pinocho? ¿Y las historias de marcianos que invaden nuestro planeta? No hay duda de la influencia de los grandes clásicos en la filmografía del director. En Frank and Winnie, Tim Burton rescata el mito de Frankenstein a través del joven Víctor, que logra resucitar a su perro tras ser atropellado. En Eduardo Manostijeras, una especie de guepeto, trata de dar vida a un muñeco con aspecto humano, pero con unas impresionantes tijeras en lugar de manos. Mars Attack es una parodia de las invasiones marcianas del maestro Wells. Retratada con gran sentido del humor, gracias a unos engendros de color verde que tratan de pasar un buen rato a costa de unos desconcertados humanos, no del todo normales. Homenaje también a los maestros del cine clásico de terror como Vincent Price, a quien rinde tributo en el cortometraje Vincent. Es bueno, obediente y muy educado, pero él quiere ser como Vincent Price, su ídolo soñado. O Drácula, gracias a la presencia de Christopher Lee en varias de sus películas. ¿Lugosi? Sí, Lugosi. También hay un recuerdo especial para Bela Lugosi, caracterizada maravillosamente por Martin Landau en Ed Wood, una de las películas a las que más cariño guarda Tim Burton, y en las que se narran las desventuras del considerado peor director de todos los tiempos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!